Nos ponemos ahora en contacto con Ramiro Rearte, que es director de Radio Nacional Tucumán. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Qué decís, viejo? Hola, Luciano. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sabemos que estás con Ernesto Lacloy. Es un buen momento para conversar de muchos temas que tienen que ver con lo que está pasando aquí en la República Argentina y en la región, obviamente. Así es. De acuerdo a las elecciones que tenemos acá y también a los movimientos que está habiendo en la región, ¿no es cierto? Así es, sí. Estamos en Capital Federal, en un hotel de acá, en la zona del Cerrito, al 100, con Ernesto Lacloy, que, bueno, obviamente está acá en la Argentina. Y, bueno, saludarlo, decirle buenos días y gracias por atender a la radio pública. Por favor, Ramiro, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder accederlo. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por estar atendiendo. Obviamente lo dejo en contacto con Luciano Galén y lo va a estar escuchando. Es su mirada sobre lo que está pasando hoy en la América Latina y teniendo en cuenta los dos antecedentes más fuertes, lo que le ocurrió al presidente Evo Morales en Europa y también lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el pasado 9 de julio en Tucumán decía de este espionaje de los Estados Unidos. Digamos, ¿cuál es la valoración que tiene América Latina, la patria grande, en general para los países del capitalismo? De alguna manera, en los países del capitalismo avanzado, hay una gran incomprensión acerca de la situación latinoamericana. Durante mucho tiempo el consenso de Washington predominó y lo que es de señalar es que de los grupos políticamente dominantes en Europa que constituyen de alguna manera el bloque del poder, por un lado los sectores liberal conservadores, por el otro lado los socialdemócratas, se ha seguido un modelo económico neoliberal y no hay prácticamente mucha diferencia entre ellos. Esto ha creado una situación en la cual hay por un lado un establishment completamente monolítico y conservador y por el otro lado entonces la protesta social más radical, ya sea por la derecha o por la izquierda, no encuentra canales de expresión política. Y esto da lugar a movilizaciones de tipo no estructurado, como los indignados en España. Y de alguna manera el problema de los europeos, para entender a América Latina, es cómo es que en América Latina se está dando el fenómeno singular de que por un lado hay una enorme movilización horizontal de la protesta social, sectores que estaban excluidos de la esfera pública, empiezan a ser incorporadas a ella, y por el otro lado hay la voluntad política hegemónica de construir un Estado. Esto transforma al continente latinoamericano en un fenómeno de difícil aprehensión desde una perspectiva europea o norteamericana, pero con la crisis generalizada del neocapitalismo empieza a ver cada vez más en Europa y en los Estados Unidos un interés, una curiosidad por lo que está pasando en nuestro continente. Yo no te estoy escuchando, doctor Laclo. Laclo, ¿cómo le va? Luciano Galéndez hoy, que dice muchas gracias por atendernos. Con mucho gusto. Recién lo escuchaba hablar claramente sobre la situación en Latinoamérica y mi pregunta era muy sencilla en este sentido, ¿qué es lo que ve en concreto en la República Argentina respecto de esa relación entre una movilidad social importante y por otro lado un Estado o unos Estados que están tratando de establecer ciertas autoridades sobre las cuales establecer las formas de convivencia? Bueno, la Argentina yo creo que es uno de los casos en que aunque trabajosamente se está forjando un vínculo entre el eje vertical de la transformación del Estado y el eje horizontal de ampliación de sus bases sociales. Todo empezó, usted recuerda, en la crisis del 2001 en la cual comenzó la movilización autónoma de una cantidad de sectores sociales, las fábricas recuperadas, los piqueteros, etc. Y esto amplió las bases sociales de la participación democrática ciudadana. Pero de otro lado, en su comienzo, era una protesta puramente social que no se traducía en proyectos políticos. El gran logro de Néstor Kirchner desde el comienzo de su gestión fue que ligó la transformación vertical del Estado a la expansión de la protesta social de todos estos sectores, la dimensión horizontal del poder. Y la experiencia de Argentina en ese sentido es similar a la experiencia de la revolución ciudadana de Correa, en Ecuador, la del chavismo en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia. O sea que estamos ante la génesis de una formación política nueva. La clave, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. Mucho gusto. La campaña, la mayor parte de la campaña de la oposición está centrada en la necesidad de limar las asperezas y de bajar el tono de la confrontación política que propone el oficialismo. Muchas veces se ha dicho que los populismos tienen como principal característica la búsqueda de un enemigo. ¿Usted cree que la política siempre es la búsqueda del enemigo o no? La política es la confrontación entre proyectos disímiles que tratan de ganar el apoyo popular. Se opone generalmente al populismo, el institucionalismo. Y la verdad es que considerado así por reducción al absurdo, populismo y institucionalismo se opondrían. El populismo es el momento de ruptura. El institucionalismo es el momento de la estructuración vertical del poder. Pero sin combinar de alguna manera las dos dimensiones, la política es imposible. Cuando se habla de eliminar la confrontación, lo que quiere decir es que al electorado no se lo confrontará con proyectos alternativos para que el electorado elija. Lo que se quiere es buscar un consenso por detrás y por encima de la confrontación democrática de opiniones. Y ese tipo de argumento es el típico argumento conservador. Finalmente, el institucionalismo puro a lo que conduce es a pensar que hay que sustituir a la política por la administración. Ya en el siglo XIX, Saint-Simon decía hay que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. El general Roca tenía como lema paz y administración. Y en la bandera brasileña todavía ustedes ven el lema positivista de Augusto Conte, orden y progreso. O sea, que el institucionalismo puro lleva al administrativismo, a la tecnocracia. De otro lado, un populismo total que disolviera radicalmente el momento institucional tampoco es una solución. De lo que se trata es de combinar esas dos dimensiones en proyectos de cambio. Está clarísimo. La Cló, le agradecemos enormemente su tiempo por estas palabras. Lamentablemente no podemos seguir conversando más porque tenemos que cumplir con las formalidades en este caso del noticiero, pero le queríamos agradecer mucho su tiempo. Lo mismo que a Ramiro que ha tenido la gentileza de ponernos en contacto. Muchísimas gracias a los dos en este caso. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ernesto La Cló. Ramiro, muchísimas gracias también. Ernesto La Cló, ustedes saben, es un importante filósofo que está ahora de visita por la República Argentina. La Cló, la Cló, la República Argentina.